Música Música 3, 2, 1 Ustedes me recibieron de una manera espectacular Van a empezar con este proyecto, obviamente a ejecutarlo Y que terminemos allá en Santa Rosa En el capítulo anterior recorrimos historias que se suman a las del capítulo de hoy Donde caminaremos las montañas de San Eduardo Boyacá, los valles fértiles de Planadas Tolima Y los ríos y cerros sagrados del Guainía Vamos con los pies en la tierra por Colombia Para dialogar con esas ciudadanías y liderazgos que están creando un país para todas las personas Música Tengo muchas expectativas y sobre todo por eso, porque ingeniería agroecológica es integral Siento que puedo aportar muchísimo con los conocimientos, tanto sociales, ecológicos, económicos, investigativos Todo en pro de sostenibilidad y de los recursos naturales Tengo una casita rodeada de flores que mi morenita pronto ha de alegrar Mi hermosa casita tiene un mirador Donde se divisa todo el derredor Profes, este es el proyecto San Isidro Labrador Estamos en la vereda de La Libertad Juliet Roa fue la que nos orientó un poquito ahí y nos pasó una lista Con las personas que estaban acá y que tenían sus parcelas Entonces nosotros llamamos persona por persona, hicimos una visita con ellos Hablamos, les preguntamos de cómo había sido el proceso acá Y desde ahí surge también esa idea de la escuela de campo Porque no solo las personas que tenían los lotes querían participar en los talleres Sino el resto de personas de la comunidad Yo soy campesina y llevo en el alma La sangre del campo, amor al trabajo Yo quiero a mi tierra con sus flores y aromas Con cantos y trinos de chiquillos y palomas Yo soy campesino y llevo en la mano La hijana de arriero, mancera de arado Cuando la guerra del 51 Estábamos por aquí, yo estaba pequeña Tenía siete o ocho años Vivíamos hacia arriba Y nos tocó por la noche e irnos para la montaña Porque llegaba la guerrilla Que venían los liberales a matar los conservadores Y llegaron y nos quemaron la casita Después de irnos para el pueblo Mi mamá con toda la familia Porque mi mamá también quedó solita Mi papá había muerto Y mi mamá estaba sola con todos los hijos En este momento nos dirigimos donde la señora María Magdalena Ella es habitante de San Eduardo Y vive en la vereda Villanueva Una de las veredas más afectadas de San Eduardo En el movimiento en masa que sucedió en el 2018 Por ejemplo, acá desde diferentes veredas Se ve la falla en diferentes puntos Hacia el lado de allá, ese deslizamiento que se ve Es producto de la falla Y ese otro que está allá también Hubo más o menos unas 80 familias afectadas Entre las localidades, entre las veredas Familias que perdieron todo O sea, casa, finca, productos Veredas que solamente, digamos, fue el tema de la finca Que de pronto la casa no llegó a tener afectaciones Y tuvieron que ser evacuadas por el tema de prevenir Que se siguiera deslizando la tierra Y de pronto llegara a alcanzarlos el movimiento a ellos Esto mismo ha traído consigo que la gente se vaya fragmentando Entre, digamos, como ese apoyo territorial Las relaciones vecinales, relaciones sociales Incluso las mismas relaciones entre familias Por ser un territorio tan pequeño Que cuenta más o menos con 1.200, 1.300 habitantes Vamos de camino a la casa de la señora María Magdalena Que ya nos queda más o menos como a dos minutos Ella quedó en una isla prácticamente Digamos que su finca, como tal la casa No fue afectada por la falla geológica Pero sí los alrededores Si quiere bajamos hasta la quebrada Aquí para allá ha quedado la finca mi mamá Eso se fue todo Se perdió café, se perdió platanera Se perdió cañales Pues por eso se fue mi mamá de por aquí Yo fue la única que me quedé Pero como dice Lecho No me puedo ir porque tengo mi hogar Tengo mis animales Tiene todo Necesito acá resignarme a la voluntad de Dios ¿Tú ves? Mano izquierda Estoy actualmente en el corregimiento de Gaitania Municipio de Planadas Me encuentro en el ETCR Realizando capacitaciones de nociones básicas de contabilidad Para los firmantes del acuerdo Siga Maribel La estaba esperando Tuvimos una compra, tuvimos una venta Por lo menos el día Acá les tengo un ejemplo El 2 de enero del 2022 Podemos decir que compramos algún insumo Para el proyecto de piscicultura Entonces aquí cuando es una compra Yo lo tengo que registrar en una salida Andy nos ha estado apoyando Especialmente desde el departamento de comunicaciones Y Tania pues ha estado Desde su perfil de trabajadora social Apoyando varias de las tareas Que contribuyen al fortalecimiento de la organización Porque creemos precisamente Que tanto las empresas Que se están desarrollando En los territorios rurales Y que están viviendo un proceso De transformación Hacia la conformación de empresas modernas Pues requieren transferencia de técnicas Y de tecnologías Soberanía y seguridad alimentaria Lo que queremos es También uno de los ítems A evaluar es Cuántas especies tenemos diferentes en la huerta Los perfiles de Andy, de Tania Y de las demás compañeras de Minuto Que están en el programa Inmersión Social Le apuestan es a fortalecer Otros servicios que tiene la asociación Para el territorio Una apuesta también importante Por poder estabilizar una región Que está en proceso de transformación ¿Cierto? Que es el caso Pérez Sur del Tolima Municipio de Planadas Reconocido pues como un municipio Que en algún momento vivió hechos Desvinculados al conflicto armado Y hoy es una apuesta de innovación en el país El comité ABA nace con el fin de que Nosotros tuviéramos nuestra propia economía O sea fuéramos como autónomos Habemos 64 socias Entre café y cacao Entonces hay posibilidades de que crezca mucho La vida de nosotros también ha cambiado Porque a su vez brinda servicios Por ejemplo tenemos en salud, en educación La economía del municipio también ha mejorado bastante Para nosotros en las fincas también Porque vendemos un producto a muy buen precio Nos encontramos en la vereda Colorados En el cultivo de cacao de la señora Sandra ¿Cómo te ha beneficiado ser asociada a cacautera en la SOPEP? En abonos orgánicos no hemos sido capacitados Y hoy día contamos con una biofábrica Donde nos enseñaron a hacer abonos orgánicos Para echarle a nuestro cultivo Para que cada día sea más productivo y sea orgánico Como es de cacao Se es pepita y se vende a SOPEP en pulpa Porque es un cacao que está completamente bueno Y se lleva a la planta de fermentación Que es en la SOPEP Entonces allí le dan el fermento adecuado Y el secado para venderlo a diferentes clientes Yo creo que es una gran oportunidad Para un joven de educación superior Tener la experiencia de salir de la casa Antes de titular Porque eso incide en la transformación del individuo Y en la modelación del proyecto de vida Emplanadas en su apuesta por la construcción de paz Existen alianzas muy significativas Entre empresas, organizaciones civiles Y entidades del gobierno con la academia Esto ha permitido desarrollar La primera inmersión social Con más de 20 estudiantes de contaduría Administración, comunicación y trabajo social En instituciones como la Alcaldía Municipal El hospital, colegios Y diferentes asociaciones productivas Que construyen el cambio social En el sur del Tolima Me encuentro en el corregimiento de Gaitania Municipio de Planadas Realizando las prácticas en la empresa Reiniciar 3.0 Una empresa de reciclaje En la cual queremos concientizar Y sensibilizar a los habitantes Al buen uso de los residuos Las tres R son Reciclar, reducir y reutilizar Así podemos reciclar Utilizando nuestras botellas Y empacando O empujando los residuos plásticos Aquí tenemos que ir Reutilizando las cosas Eso nos sirve de ayuda Para cuidar el planeta Esta inmersión por la Colombia Profunda Llevó a tres estudiantes de la ciudad de Villavicencio Al encanto mágico del departamento del Guainía Allí se mezclan las sabanas de la Orinoquía Con la selva amazónica a través de los ríos y cerros sagrados Estamos acá en Guainía Tierra de muchas aguas En el resguardo indígena Atapu de Iniria Que está compuesto por 18 comunidades Somos una comunidad En donde estamos Familias desplazadas por la violencia Realmente esto ha sido también Uno de los antecedentes En los cuales hemos vuelto a nacer Somos una comunidad pujante En la cual pues llevamos 15 años De haberla formado como comunidad Y en lo cual pues ahorita Estamos con toda la familia Sacando esta iniciativa con toda la comunidad Que es el turismo comunitario Yo estoy haciendo aquí un abanico Estoy tejiendo el cogollo de la palma A este mabaco Entonces yo los regalo Para que lo lleven como de recuerdo Me encuentro realizando Proceso de inmersión social En Iniria En vinculación con el Vicariato Apostólico Desde la oficina del Buen Trato Estamos trabajando con la población Previa de la Libertad En el Centro de Rehabilitación Social Asimismo con población adulto mayor En el albergue San José Obrero Y con los colegios públicos de Iniria Realizando Proyecto de Vida ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? La bendición ha sido muy grande La presencia de los estudiantes en inmersión Y poder estar haciendo este trabajo De acompañarlos como nos compartía Claudia Cada sábado Dos horas de experiencia continua Cuando vuelva quiero verlo régido Me parece que ha sido una de las experiencias Más maravillosas que he escuchado Y Claudia lo hizo de una manera maravillosa Bendiciones, chao Nos encontramos en Iniria Realizando apoyos del área psicosocial A estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria Entonces chicos, pues quisiéramos como conocer Cómo les pareció los temas vistos Cómo se sintieron con ellos Y si los recuerdan aún Por ejemplo, nuestra salud mental Qué pensábamos, cómo no es todo Fue muy chévere esta compartir con las psicólogas Y ver que ellas nos tenían ese cariño por nosotros Hablamos sobre, por ejemplo, la comunicación La asertividad, las emociones Todo empezó a mejorar Ya no hay tantas discusiones entre mis compañeros Ya hay más confianza entre nosotros Ya nos divertimos más Y lo más importante chicos Siempre se los he dicho Nunca olviden la luz que ustedes tienen Todos tenemos esa luz No permitamos que nadie nos la apague Y que ustedes son niños espectaculares En todos los sentidos Valen mucho Tanto para sus familias Como para sus docentes Y hoy en día para nosotras Entonces tiene el 20% de proteína Y si uno necesita secar el nacedero Para que se lo dé a los peces De suplemento Entonces secamos por ahí un kilo Para tener 45 gramos de proteína A mí lo que más me gusta Es que en la escuela de campo No se queda ahí Son víctimas de las personas Que fueron víctimas de la falla Etcétera Si no venga todo El que quiera participar De esta escuela de campo Bienvenido Entonces que aprendan juntos Y que se relacionen Nosotros hemos invitado Muchas personas Hay días donde al taller Llegan 18 o 20 personas La voz de la montaña Se ha escuchado Y el diálogo entre academia Y comunidad se está dando Para entender los mensajes De esta cordillera Para conocer los ciclos De la vida en el suelo Para comprender la importancia De la conservación De los bosques, ríos y lagunas Para que esta propuesta Colectiva de buen vivir Y sostenibilidad Que hoy se empieza a construir Desde la escuela del campo Circule en el suroriente De Boyacá De campesino a campesino Bueno Santiago Y como llegaste a tener Este emprendimiento Como lo montaste Ese día surgió Más o menos Hace dos años y medio Desde que decidí montar Mi propio emprendimiento Para sacar Mi propia marca de café Y si Dios quiere Colocar mi tienda de café En el exterior Joana, bueno pues ya sabe Que la contabilidad Es muy importante Para sus proyectos Todo lo que yo les he venido enseñando Llevar un control De sus ingresos De sus gastos Yo le agradezco mucho Por los talleres Que usted nos dio Entre este tiempo Nosotros no habíamos recibido Talleres De contabilidad Usted llegó sin saber Nada de reciclaje Ya le dicen ecoérico Esto es un inicio De tantas cosas Que tenemos que hacer La gente Se queja Del medio ambiente Se queja Que mucha lluvia Se queja Que mucho calor Pero ninguno Se da como A esa responsabilidad De que Lo que yo genero En mi casa Lo que yo voto De basura en mi casa ¿A dónde va? Ahora sí Estamos dándonos cuenta Que todo eso Tiene una incidencia Mucho más grande Se ve el crecimiento De empresas pequeñas Que de poco a poco Con el aceleramiento Se han visto creciendo Se han visto más ubicadas Más organizadas Entonces esto es de gran impacto Para el territorio E igualmente Para los estudiantes Es una experiencia única Que les permite Pues siempre Y va a ser para toda su vida Saber que vinieron Que conocieron Que vivieron cosas Que tal vez creciendo En una ciudad No pudieron ver Yo veo Chicos más grandes Más maduros Más preparados Para irse A un campo laboral Yo les tengo que agradecer mucho Porque de verdad Que la experiencia Ha sido muy significativa Por lo que compartí con ustedes Y fueron muy responsables La experiencia de Mónica Y Valentina Como se apoyaron Se acompañaron Y Claudia Como también Aportaba a esa convivencia Pues igual Extrañándolos amor Ya cerrando el proceso Esta semana Estamos realizando los talleres Con los chicos del colegio Ha sido una experiencia Muy hermosa Muchas gracias amor Sí Pues igual Esto también es para que Ustedes tomen ese ejemplo De mamá De que hay que servir De que hay que trabajar Con amor Para el prójimo Cuando me hablaron De este programa De inmersión De la posibilidad De que Venir estudiantes En el último año De estudio De la universidad A realizar su experiencia Inmediatamente Dije sí Fue una acogida Una apertura Maravillosa Porque sé las bondades De lo que pueden dar Los estudiantes Que están En esta experiencia Y bienvenidos Todos los que puedan Venir hacia el futuro Esta es una Muy buena oportunidad Para todos nosotros Y que la Estamos aprovechando Gracias por Por ese papel social Que están brindándonos Acá a la región Hice esta carta Pero necesito Su opinión A ver cómo les parece Señora Sandra Resaltamos Su lucha Supervivencia Y resiliencia A las adversidades Esta es para Julia Compañera y colega Gracias por la confianza Por el acompañamiento E historias compartidas Fortaleza para seguir Estudiando y cumplir Todos sus sueños Esperamos Y a una gran Trabajadora social Que me gusta Que cada que Que estén pasando Por situaciones difíciles Lo puedan leer O puedan recordar Aquellas palabras bonitas Que nosotras nos llevamos De ustedes Porque sé que Ante situaciones Que nos desequilibran Como seres humanos Hay alternativas Hay otras opciones De poder salir Y sé que Así seamos solas Lo vamos a poder hacer Gracias por Mirar espacios Diferentes Y sacarnos De la rutina ¿Cómo te fue en el taller? Pues la idea Era compartir Entre todas Que nos contarán Sus experiencias Móvil Señora Nele Y me hizo aguarelo Créeme que Les felicito Por toda la labor Que ustedes están haciendo Con la comunidad Yo lo aprendí de ti Algo Algo tenía que salir Bueno Mi saludo Le presento A tan digno personal Profesores Estudiantes Y a todos En general Aquí en San Eduardo Hubo Un gran movimiento En masa Que a muchos Nos afectó Dañándonos Finca y casa Cuando Más nos aquejaban Del problema Los rigores La Uniminuto Llegó A calmar Nuestros dolores Desde aquí Vemos la paz Como un elemento Al cual podemos llegar ¿Sí? Algo a lo que Que hay que alcanzar Pero resulta Que en el territorio Personalmente Desde Desde mi experiencia Que estuve en San Pablo La paz Es un elemento En construcción Constante Es la cultura La comida Directamente El dialecto Las costumbres Los usos Un sinnúmero De Digamos De Tejido social Que encontramos En la humanidad Sus Interacciones Comunicacionales Su aporte Su aporte En la humanidad En la humanidad En la humanidad Hay conceptos y teorías que se aprenden en el salón de clases pero hay conocimientos muy útiles que solo se aprenden en las calles empinadas en los ríos caudalosos, en los caminos empedrados en los surcos de una huerta, en las montañas, sabanas y selvas ¿Cómo sembrar agua? ¿Cómo descontaminar ríos? ¿Cómo mediar un conflicto? ¿Cómo producir comida sana que no nos enferme? ¿Cómo crear una economía justa? ¿Cómo generar industrias que no contaminen? ¿Cómo preservar la vida en la tierra? Esta es la apuesta de una universidad y sus aliados por todo el país y de los primeros 42 estudiantes que vivieron esta inmersión social de sur a sur de la ribera a la serranía, de montaña a montaña y de los valles a la selva y cuando aprendo mi camino yo me dejo acompañar pasa a pasa dejo huellas, caminando por la ruta que pasa a pasa dejo huellas con tu amigo recorrido sin viento, apreciendo, sirviendo con los pies en la tierra por Colombia mi tierra, mi gente, la que trabaja y crea reconociendo otras realidades no hay solo una sino varias verdades con los pies en la tierra camino yo con los pies en la tierra aprendo hoy con los pies en la tierra sirviendo voy con los pies en la tierra camino yo con los pies en la tierra aprendo hoy con los pies en la tierra sirviendo voy con los pies en la tierra mi tierra en la tierra aprendiendo sirviendo con los pies en la tierra por Colombia mi tierra Mi gente con los pies en la tierra